El rector de la Universidad de Costa Rica se encargó de brindar una sintaxis del espacio de la arquitectura y poder de Golfito durante la clase inaugural en la nueva sede del Sur. Aunque este miércoles se tenía previsto la inauguración de esta sede, se suspendió debido a que era una actividad masiva. Sin embargo, se hizo este pequeño acto. En el año 2016, como ustedes saben, no solo se crea entonces el recinto, sino que empezamos a hacer una investigación entre muchas personas de las instalaciones que la Universidad de Costa Rica había recibido. Fueron alrededor de unas 50 personas de nuestra universidad que participaron en el análisis de cada uno de los edificios y también de los principios arquitectónicos, todos los principios constructivos, eso para poder rehabilitar los edificios recibidos. Entonces hicimos una investigación entre muchas personas de la historia de Golfito y la historia de la presencia de la United Fruit Company en esta región. El rector afirmó que tuvo su infancia en Palmar Sur, por lo que además conoce muy bien la historia y el impacto de la bananera en ese sector. Yo crecí aquí, yo crecí no en Golfito, pero sí en Palmar Sur y en Coto 47 y visitaba con frecuencia Golfito cuando existía la compañía bananera de Costa Rica. Estuve aquí hasta que cumplí 11 años, o sea, toda mi infancia que es tan importante y que constituye una impronta en el desarrollo de una persona, toda la infancia la pasé aquí. Asimismo hizo un llamado a la población del Cantón que perciban a la universidad como propia. Yo creo que muchas de las personas aquí presentes, quizá no tanto las y los estudiantes, sino más bien nosotros, que tenemos más edad y que trabajamos en la Universidad de Costa Rica desde hace más tiempo, hemos sido testigos de cuán difícil ha sido que la ciudad de Golfito y sus habitantes vean a la Universidad de Costa Rica como propia. La perciben todavía como algo ajeno. Y una de las razones por las cuales nos perciben como una institución ajena es porque estamos en una zona en la cual el acceso era restringido. Estamos precisamente en una zona que era parte de esa jerarquía social y de poder, era parte de esa jerarquía política que existía aquí en Golfito. Igualmente dijo que se tienen que generar más espacios. Entonces le tocará ya antes al recinto y ahora a la sede del sur superar las fronteras que en este espacio construyó la United Fruit Company. Esas fronteras que ya no son tangibles, que son intangibles, que están en la mente de tantas personas. Pero fíjense, y esto lo digo también como psicólogo, que las cosas tangibles, las cosas materiales, objetivas, cambian o pueden cambiar muy rápidamente. Aquí ya no hay una aguja, no se cierran puertas. Pero aquello que es intangible, lo que está en la mente, cambia de manera mucho más lenta. Tenemos entonces una tarea que hacer y es superar las huellas que la compañía bananera dejó en esta ciudad para que la Universidad de Costa Rica sea parte de un proceso de reapropiación, de reconquista del territorio que es nuestro. La exposición completa la pueden encontrar en la página en Facebook de la Universidad de Costa Rica.